Hola, mi nombre es Magaly Vega, soy asesora en Comercio Estéreo y Aduana y en el video del día de hoy les quiero enseñar cómo nosotros podemos conseguir el código FCCID que es de la Federal Communication Commission. Es un código que nos va a permitir a nosotros identificar quién ha sido el fabricante de esta pieza de hardware que nosotros queremos importar. Este tutorial básicamente está orientado para todo lo que es la importación de celulares. Como actualmente ustedes conocen, para importar o comprar cualquier celular, nosotros necesitamos que este equipo se encuentre homologado. Al momento de realizar el trámite a través de la BUSE, nos solicitan este código y en caso de no tenerlo, nos solicitan todo lo que es la ficha técnica traducida al español. Entonces, esperemos que con este tema del código sea el tema de la solicitud de homologación mucho más rápido. Voy a explicarles cómo lo van a hallar. Nosotros en primer lugar debemos ingresar a esta página que es la FCC.gov Todo lo que es el link lo voy a dejar publicado en la página web para que ustedes puedan hallarlo. Entonces, al momento de ingresar a este link se nos va a aparecer a nosotros esta pantalla. Si ustedes ya contaron con el código FCCID, simplemente es colocarlo, pero por lo general nosotros vamos a ingresar a esta página precisamente porque no contamos con ese código. Damos clic en búsqueda avanzada y en búsqueda avanzada vamos a colocar donde dice Applicant Name, vamos a colocar el nombre de la empresa o la marca del equipo celular que nosotros queremos importar. Para este ejemplo voy a colocar el Umidigi. El Umidigi lo coloco y no solo eso, sino que también lo puedo hacer, colocarlo por periodo. Desde yo puedo colocarlo cuáles son los códigos FCCID que se han emitido, que están aprobados desde enero del 2018 hasta la actualidad. Porque existen marcas como Samsung, Apple que tienen varios códigos FCCID, entonces la búsqueda se puede hacer mucho más larga. En la parte inferior nosotros vamos a que nos muestren los resultados, nos pueden mostrar en HTML, en Microsoft Excel. Actualmente si ustedes ponen la opción de bajarlo como tabla en Excel, he intentado bajarlo pero no se baja la información. Entonces donde dice Show, mostrar la cantidad de resultados, yo coloco siempre el máximo, el máximo es de 500, y yo le pongo Iniciar la búsqueda. Al iniciar la búsqueda espero un momento que la página cargue, esperamos unos minutos. Como pueden ver este proceso puede tomar un tiempo, simplemente les recomiendo tener un poco de paciencia, y vamos a ver toda la información que nos va a mostrar esta de aquí. ¿Cuál es lo importante de todo esto? ¿Qué recomendación yo les puedo dar? Si ustedes están interesados en adquirir equipos celulares, traten de hacerlo y buscar el código o la marca del modelo que les interesa, búsquenlo en este periodo determinado, desde el 2018 al 2019. ¿Por qué no lo coloco antes? Porque definitivamente si hablamos modelos del 2017, 2016, 2015, no se van a encontrar actualizados, o con las especificaciones técnicas que ustedes están buscando. Entonces si quieren evitar problemas y todos esos detalles, busquen el modelo dentro de lo que es la página, los códigos que han sido emitidos recientemente. Ahora, como ustedes pueden ver aquí, aquí me va a mostrar 138 resultados. La ventaja de poner que me muestre hasta 500, es que yo puedo ver todos los resultados en una sola página. En cambio, si lo dejan, que les vaya mostrando de 10, van a tener que darle, mostrarme los siguientes, mostrarme los siguientes, mostrarme los siguientes, y a veces demora un poco. En este caso, ustedes van a ver el nombre de la empresa, y también van a ver los datos, como la dirección de la empresa, el nombre completo de la empresa, que está tramitando todo lo que es el permiso, desde donde se encuentra esa empresa, y no solo eso. Sino que aquí ustedes van a encontrar, por ejemplo, uno de los modelos más recientes, es el UMIDIGI F1. A ver, permítanme, yo de esa marca así no conozco mucho. UMIDIGI, UMIDIGI, UMIDIGI F1. Simplemente colocando ese modelo, yo ya puedo ver que, bueno, como ustedes pueden ver, es un equipo celular, y nosotros podemos buscar todo lo que es, toda la información sobre ese equipo, y no solo eso, sino que, ya si yo quiero comprar ese producto, yo ya tengo, cuento con el código FCCID, y entonces, si mi equipo todavía no está homologado en Perú, puedo adjuntar todo lo que es ese código. Entonces, ya aquí ustedes van a visualizar los modelos más recientes de esta marca. Tengo el F1, el UMIDIGI F1, el UMIDIGI A1 Pro, tengo el UMIDIGI Z2, el, ya, a ver, tengo el UMIDIGI One, el UMIDIGI A3, tengo el UMIDIGI, y, bueno, también WAN, como lo estoy viendo, el Z2, el A1 Pro, el WAN Max, entonces, ya tienen ustedes toda la lista de equipos que ya están homologados, y, sobre todo, en el rango desde el 2018 hasta el 2019. Espero que este pequeño tutorial les haya ayudado, y recuerden que pueden realizar la búsqueda con la marca de producto que a ustedes les interesa. Gracias.